¡Suscríbete al canal! 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 Lavar el carro, lavarlo por debajo, las gomas, remoción de brea muy importante, los productos que se utilizan para los cristales, la protección de cristales. Y entonces ya ahí está el carro preparado para el brillo, para darle... El pulimiento. Darle la pulición, el pulimiento a la pintura y la cera, que es el paso más importante del detailing. Y también por los interiores, las personas pues llegan muchas veces con el carro que le hace un accidente, de que se le arrama el café, se le arrama una malta o el bebé se le arrama o algo. Y nosotros nos encargamos de dejar ese carro lo más... como salió del dealer. Ese es el fin de nosotros. Fíjate, un detalle importante para el público que nos está viendo en este momento es, ustedes estos automóviles tienen que entregárselos al cliente lo más minuciosamente posible limpio. Hay mucho tipo de clientes en este ambiente que creen que lavar un cajo y brillarlo vale 10 pesos. ¿Cuánto tiempo cogen ustedes en darle el verdadero detailing a estos automóviles? Estamos hablando de que tú podrías conllevar de unas 5 o 6 horas de 2 a 3 personas trabajando por carro. O sea, uno limpia las gomas, uno lo lava por debajo, las entrepuertas, el dash, o sea, los... diríamos que esos detalles del dash, ¿usted lo limpia con Q-Tip? Valga la redundancia, el detailing son detalles. Lo que la persona no puede hacer quizá en un car wash normal por ahí, de tomarle por ejemplo las ventanitas del aire acondicionado, la cuestión de las palancas de cambio, la emergencia, todos esos detallitos que las personas por falta de tiempo, o porque no pueden pagar por ello, o no desean pagar, nosotros encargamos y dejamos todas esas partes, por los interiores, los dejamos totalmente nuevos. ¿Cuánto vale el trabajo total ya terminado? ¿De interiores, tapicería, el interior del baúl, el motor, por debajo de los guardados? ¿Cuánto vale un trabajo completo? Hay varias, hay variaciones en el precio dependiendo del vehículo que sea. Esto puede, igual como cuando rentan un vehículo, que viene carros compactos, carros medianos, carros grandes, guagua, todo tiene un precio, todo tiene su precio, y hay que discutir también con el cliente, para qué es lo que quiera el cliente. Nosotros damos una sugerencia, hay clientes que dicen, no, pero no me toques esto, hazle esto, hazlo otro, y entonces pues llegamos a un acuerdo. Pero puede estar fluctuando dentro de un detail completo, puede estar fluctuando desde los 100 dólares hasta los 150, 170, 180 dólares. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, por la toda suerte juega, definitivamente. Y me dices que traes un producto nuevo que se llama... Pina, con lo último en la avenida, como decimos nosotros por ahí, con la mayor concentración en carna uva, lo último. Estamos utilizándolo, lo están recomendando las personas de autos excelentes en Puerto Rico, y sabrán mucho más de nosotros pronto. Pues muchas gracias, nos vemos, suerte. No te retires, regresamos en breve a Todo Sobre Ruedas 2000. Ya estamos de vuelta a Todo Sobre Ruedas 2000, con Alejandro Martínez Pavón. Esta vez nos encontramos aquí con el amigo Miguel Rivera, que ande a un tremendo Porsche Blanco, pero yo quiero que sea él quien nos explique el modelo de automóvil que le está guiando en el día de hoy. Esto, buenas tardes, este es un modelo Spitzer 93, este carro se compró en Estados Unidos, y esto es una joya de carro, ya que hay dos solamente en Puerto Rico, el otro pertenece a Víctor Gómez, del garaje Porsche en la Kennedy. Pero fíjate, este automóvil tiene algo especial, y es que su cajocería y su forma de que está construido, pues lo hace diferente a los otros automóviles que vemos diariamente en la cajetera. Eso es así porque hicieron muy pocos en el mundo, y actualmente, como les dije ahorita, hay dos en Puerto Rico, este y el de Víctor Gómez. Yo quisiera que tú me explicaras a quién perteneció este automóvil en los Estados Unidos, porque cada dueño de este tipo de automóvil, pues conoce la trayectoria de estos automóviles cuando los tiene en sus manos. Bueno, este carro fue adquirido a la señora Tonya Harley, a una patrinadora de las más famosas en el mundo, ya que fue en una olimpiada medallista de oro, y este carro perteneció a ella. ¿Qué motor tiene este automóvil? Ahí me cogí. Ahí te cogí, en esa te cogí, pero sabemos que tiene que ser un motor bien potente, y yo quiero que ustedes lo vean, y cuando ustedes lo vean en su casa, ustedes dicen, yo sé que mis fanáticos del programa Todo Sobrejueda saben los motores que tienen los cajos, ya ellos conocen, porque les hemos llevado tanta información de tantos cajos exóticos que ya ellos conocen. Vamos a enseñar el motor para que ellos lo vean. Y muchas gracias por estar con nosotros en el programa Todo Sobrejueda. Continuando con este auto show millonario del pueblo de Mayagüez, tenemos por aquí a Jaime Pérez. Este hombre pues tiene un TR250, y como ustedes saben que ustedes se acuerdan de los TR5, TR6 y TR4, pero yo quiero que él me explique qué fue que pasó con todos esos modelos, porque este sí que conoce bien la historia de estos autobobiles. Buenas tardes. El TR250 solamente se hizo en el año 1968, se hicieron 8.484 vehículos. Esto es la caja de TR4, con el motor 6 cilindro, transmisión 6 cilindro, el chasis 6 cilindro que venía con el TR6 y que iba a fabricarse en el 69, en enero primero del 69. Los ingleses lo que decidieron fue tirar el TR5 a la modelo en Europa, versión europea, que era con inyectores, y el TR250 en Estados Unidos con el nombre, como dije, el... Es más, yo quisiera que me explicara sobre cómo ha sido el tipo de restauración de este automóvil y cuál es el costo que tiene este automóvil después de restaurado. No, el carro yo lo traje hace aproximadamente como 6 meses de Missouri. El costo del vehículo está más o menos en los libros, entre 18 y 22 mil dólares, aproximadamente, dependiendo de las condiciones. Fíjate, pero vemos que tiene unas condiciones óptimas, una restauración muy bien hecha. Esos aros que tiene este automóvil, ¿son de fábrica? No, era un... en aquel tiempo, estos son los aros KG, que se le ponía pagando un costo extra, y eran los aros que estaban de moda para aquel tiempo. Pero un detalle muy especial es que de la banda blanca no existe allí, lo que existe es una banda roja. Para los modelos TR250 y TR6, también la moda en aquel tiempo era ponerle la... se le llamaban las Red Lines, que es pues banda roja, y pues el carro, pues el carro no me trajo la coma, pero yo sí se las puse acá, entonces. ¿Y el motor que este automóvil posee? Este es un motor, este... 2500, 2.5 litros. ¿Qué velocidad alcanza este automóvil? 120, 125 millas. 125 millas, o sea que diríamos que para la... Una cajita pequeña con un motor bastante grande. Pues muchas gracias por estar con nosotros en el programa 2 Sobrejuega, definitivamente una joya de automóvil. Muchas gracias. Y esta vez estamos aquí con el amigo Ricardo Hernández. Saludos, bienvenido al área oeste y definitivamente al Autoshow Millonario que tenemos en la Sultana del Oeste. Gracias, muchas gracias. Me gustaría que me explicara sobre esta motora Titán que tú posees. Bueno, esto es una motora especial que se manda a pedir, es de 1998, tiene 3000 millas más o menos, y es una motora que viene especial con todo lo mejor que viene para la motora. Sabemos que tú eres del pueblo de Ponce y venir de Ponce a Mayagüez, en esta motora creo que debe ser un show, ya que la gente te verá en la cajetera y con una motora especial. Eso es así, la gente siempre que me pasa me hace señales, y donde quiera que voy le hacen una vuelta, porque es una motora bien bonita, es pintada a mano. ¿Qué valor tiene esta motora? Bueno, estas motoras nuevas valen de 40 a 45 mil dólares. Esta más o menos debe estar por ahí 35 mil dólares ahora mismo. ¿Y a qué tú te dedicas? Bueno, yo soy el controlador de Western Bank aquí en Mayagüez. Ah, sí, o sea que no tiene nada que ver ni con motora ni con cajos de cajera, sino, o sea que el trabajo tuyo es simplemente, tú eres un fanático de este deporte. Siempre me gustan los carros viejos, tengo carros viejos, tengo motoras también, tengo otros carros también en el show. Pues Ricardo, muchísimas gracias. En tu tremenda motora titán, sabemos que eres un titán del comercio a nivel de banquero, pero que también porque te disfrutas también tu hobby. Eso es lo mío, me gustan los carros viejos y las motoras. Muchas gracias, bien. Continuando con el programa, estoy pero súper enfiebrado, la fiebre la tengo bien, pero que bien trepa en este momento, me siento millonario, me siento el hombre mágico de Puerto Rico. Pero estoy aquí con el que sí que es rico de verdad, porque la riqueza la tiene en tener este tremendo prowler, que es el hot rod de la época de los 50, ahora en la época de los 90. Edwin Valentín, Edwin, ¿cómo te sientes? Muy emocionado por estar en esta actividad tan bonita y muy bien planificada en el hermoso pueblo de Mayagüez. Oye, Edwin, me gustaría que me explicaras al público que nos ve a través de la televisión sobre este tremendo prowler que tú posees, es del 97, ¿qué especificaciones especiales tienes? El carro es el 99. Bueno, para que tú veas como yo estoy nervioso, no sé si es entre el 97 o el 99. Bueno, pero lo que pasa es que el 97, el 98 y el 99 son iguales, o sea, esto no cambia mucho, solamente el año es la licencia. Mira esa gente que te está viendo en la televisión, ellos dicen, pero ¿quién será ese Edwin del Valle? Ahí lo tienen, ese hombre es el propietario de este tremendo automóvil. Y hay unos detalles muy curiosos que tienen estos autobiles, fueron hechos por la Chrysler, pero fueron pensando en los hot rods de la época del 50, en la época tuya. Bueno, la Chrysler muy bien acertó evocando el pasado. Nosotros lo que pasamos de los 50 años podemos dar fe de que en aquellos años había unos vehículos llamados hot rods, que eran vehículos de alta velocidad, en forma de bañera, el chasis en forma de V, con la goma de adelante por fuera. Y vivimos esa época de calor, de los motores rugientes y demás. Los ingenieros de la Chrysler evocaron el pasado, tiraron este modelo, que por fuera evoca un hot rod de los años 50, sin embargo tiene todas las comodidades y lujos de un carro moderno. Tiene power window, tiene aire acondicionado, cassette, display, guía de posiciones, cruise control, todo lo que tú puedes encontrar en un carro moderno por dentro, pero con la simpatía de los años 50. Fíjate, yo te diría, Duy, que esto parece la cabina de un avión, no parece la cabina de un automóvil. Bueno, muchos le dicen que, muchos dicen así, Alejandro, que parece la cabina de un avión, otros dicen que parece una bañera con juega. Hay diferentes opiniones sobre el carro, porque lo interesante es que cada cual, el carro está diseñado de forma que cada cual emita su propia opinión. Ahora sí te digo que es un vehículo emocionante, porque uno ve el deleite en las caras de la gente que lo miran. Dicen que este es un modelo baja a ti. Bueno, eso dicen. Eso es lo que dicen por ahí, se relaciona con ese tipo de modelo, o sea, el modelo T de los hot rod, era un modelo bien especial en aquella época de los 50, y ahora esto le llaman el baja a ti. Sí, es cierto, es totalmente cierto, Alejandro, es muy emocionante sentirlo, y los que vivimos esa época, pues podemos dar fe de que en aquella época lo vimos, pues éramos muchachos, lo vimos cogiendo, y después de viejo, pues lo sentimos. ¿Cuándo tú comenzaste a hacer fiebre? Pues yo siempre me han gustado los cajos y las motoras, desde los 16 años, 14, 12 años. Lo único que, bueno, es lo que uno se prepara en la vida y logra unos sueños, pero trabaja uno para eso, pero la fiebre la lleva uno en la sangre desde que nace. ¿Y a qué tú te dedicas? Bueno, yo soy comerciante. Comerciante en el pueblo de ahí bonito, así que centro de la isla. Sabemos que los negocios ya son muy prósperos y pues dan la oportunidad de tener estos cajitos así de juguete. Son sueños que uno logra, ¿verdad? Este, cualquier persona, cualquier joven que esté en la etapa de desarrollarse en su vida, debe trazarse unas metas. Y estos son más que cajos, son estímulos para que los jóvenes, pues, se tracen unas metas en la vida y luchen por ellas, estudien y trabajen. Pues bien, Edu, y muchas gracias por estar con nosotros por la Todo Sobrejueda. Tú ya despertaste, yo tendré que seguir soñando. No, no, no sueñe mucho, Alejandro, que proponte la meta que lo logra. Tú veras que sí. Nos vemos. Gracias. La ropa que yo estoy vistiendo en el día de hoy es de zona tropical en San Germán. Las gafas también las venden en zona tropical, así que cuando usted quiera vestir deportivamente para pasear por allí por la calle y ver todo este tipo de eventos deportivos, vista de zona tropical en San Germán, en Uruguayación Santa Marta, calle B, en San Germán. Y esta vez con otro privilegiado, le diríamos que se llama Tito Misla. Este hombre, pues, tiene otro Prouler, 1997, 99. Y definitivamente me tienen a mí aquí, que se me salen las babas. Pero ustedes, los que están viendo a través de la televisión, saben que estos automóviles, los Prouler, pues, fueron unos automóviles producidos imitando los otros de los 50. Yo quisiera que tú me expliques la cómo es que estos automóviles traen. Pues, mira, este carro tiene en el lado del frente aro 17 y en la parte posterior tiene aro 20. Eso son, mayormente, le da el estilo al vehículo, como da la impresión de que el carro está más alto hacia, de atrás que de adelante, como si fuera el estilo de una pantera que está al acecho, que es el logo de Prouler. Fíjate, el detalle de este automóvil, ¿cómo es en la cajetera la suspensión? ¿Cómo coge? Pues, mira, este carro es un carro que es bastante bajito y en cuanto a suspensión, pues, es un poco fuerte. Pero, por otro lado, es bien estable, en ese sentido. O sea, que podríamos compararlo con la suspensión de los Corvette. Yo creo que sí, inclusive superior. Hablando de un vehículo que fue diseñado de la nueva generación Chrysler, donde no tan solo se está trabajando con la economía, en todo lo que es gasolina, consumo energético y ambiental, sino que trae una tecnología completamente revolucionaria. Inclusive, el chasis de este vehículo es completamente en aluminio y la carrocería en fiberglass. ¿Cuáles han sido las impresiones tuyas en la cajetera cuando tú vas transitando de un pueblo a otro? ¿Cómo es el público? Bueno, esto es sorprendente. Mayormente los niños se vuelven locos con el carro, todas las personas. Tenemos dos o tres casos de cuellos rotos por ahí. ¿Soñaste tú en algún momento en tu vida, cuando niño, tener un autobel como este? Definitivamente. O sea, todo el mundo en la vida tiene que trazarse metas y empeñarse en lograrlas y tomar todos los objetivos para llegar a ellas. Para eso, muchos de los niños a veces cuando me preguntan, la pregunta es obligada, ¿cuánto vale? Pues mira, no, lo que se les motiva a que estudien, logren sus metas y todo está al alcance. No hay nada que no sea alcanzable siempre y cuando el esfuerzo de una persona en mantenerlo y lograrlo dentro de las cosas que son buenas y que traen lo mejor para la familia, se logra, se logra. Diríamos que este programa de hoy, yo creo que para el público que lo ve a través de la televisión y para mí, vale un millón, porque hay más de 10 millones de dinero en automóviles aquí hoy, porque empezamos con los Jaguar, con los Ferrari, Lamborghini, o sea, los Proulers, o sea, que hay cajos de alto calibre aquí en el día de hoy, o sea, que esto es, diríamos que el auto show de autos exóticos millonarios. Yo creo que sí, la verdad que se ve una actividad bien organizada, con buenos ejemplares de vehículos y definitivamente, pues, dos ejemplos excepcionales, que son los dos problemas. Tito, yo quisiera... Sabana Grande, la salida de la carretera número 2, con la 117, allí en la Texaco de Magina, o Sabana Grande, al lado del McDonald's, y en el Javolin Express Loop, Ancarwatch, que está también localizado allí, estamos a la orden, allí está nuestro atento personal, saludos a todos ellos, y a nuestros gerenciales, Raúl Santiago, el señor Roberto Diepas, y a todos los amigos y vecinos que nos visitan y nos patrocinan, estamos allí a la orden y... No te retires, regresamos en breve a Todo Sobre Ruedas 2000. Estamos de vuelta a Todo Sobre Ruedas 2000, con Alejandro Martínez Pavón. Con Elsa de Jesús, la persona que se ha dado la tarea junto a su esposo de traer este espectáculo al pueblo de Mayagüez, un espectáculo muy especial, dedicado a gente que tiene autos exóticos, autos especiales. Elsa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha nacido la inquietud de ustedes de traer este tipo de espectáculo a Mayagüez? Nosotros no habíamos entrado de que habían carros exóticos en Mayagüez, en toda la isla, pero que nunca se había llevado un show que donde se pudiera presentar para que el público pudiera apreciar esta calidad de carro. Entonces pensamos que al tener nuestro negocio, que nosotros nos dedicamos al cuidado de estos vehículos, pues podíamos llevarlos para que las personas pudieran, ¿sabes? Verlos y hablamos con ciertas personas que nos llevaron y nos motivaron para que pudiéramos llevar a cabo este show. Vemos que esta actividad no se está cobrando la entrada al público, tampoco a los competidores, a los exhibidores. ¿A qué se debe eso? Porque nosotros lo que pensamos es que si personas como estas tienen sus carros tan exóticos, tan bonitos, pues ¿para qué le vamos a cobrar? Para que vengan a exhibirlos, vengan las personas a apreciarlos, pues mejor lo dejamos así y buscamos oficiadores solamente para llevar la actividad. Nos dicen, chicos, pero es que no están cobrando tan caro por exhibir los automóviles, cuando nosotros invertimos tanto dinero para poderlos exhibirlos, lo que nosotros lo queremos es que el público los vea, los disfrute en unión familiar, porque esto es un deporte que pues trae mucho a la unión familiar. Exactamente, eso es lo que nosotros queríamos llevar a cabo. Bien, pues Elsa, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Todo Sobre Jueves. Definitivamente, dicen que detrás del trono hay siempre una reina, que es la que manda al rey. El rey no quiso salir y usted pues es la reina que está con nosotros el día de hoy, pues compartiendo las ideas de su esposo y también las ideas suyas. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!